¿Cómo ha sido la evolución de los programas de fidelización de los clientes en nuestros países? ¿Y cuál es la tendencia? Ese es nuestro tema aquí en Negocios en tu Mundo. Lorenz Fresh es cofundadora de Leal. Bienvenida para que hablemos de este tema tan interesante como es la fidelización. Muchas gracias Juan, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí, hablándoles ahora de la importancia que tienen los comercios hoy en día de fidelizar a sus clientes a través de plataformas digitales y cómo Leal les hace la vida un poco más sencilla. Lorenz, empecemos por definir desde su experiencia qué es un programa de fidelización de clientes. Juan, gracias por la pregunta, excelente. La fidelización de clientes es una metodología para crecer ventas que no nos inventamos nosotros. Las empresas más grandes a nivel mundial, por ejemplo, para darte un ejemplo, las empresas en Estados Unidos, las Fortune 500, gastan más de 55 billones de dólares al año en fidelizar a sus clientes. ¿Por qué? Porque la fidelización es el medio más efectivo de retención y de crecimiento. Para darte un número interesante, es de 5 a 7 veces más caro traer un cliente nuevo que retener un cliente existente, que ya probó tu producto, que ya ha consumido en tu restaurante, que ya te conoce y que ya sabe lo que le puedes brindar. Entonces, cuando tú conoces a tu cliente y lo premias a través de la fidelización, te aseguras de engancharlo y de que vuelva a tu comercio. Lorenz, ¿cuáles son esas metodologías más usadas para fidelizar a los clientes? Existen diferentes metodologías para fidelización de clientes. Creería que la más común a nivel mundial son los sistemas de puntos. Por ejemplo, en un sistema de puntos, tú vas regresándole al cliente el valor de lo que él te está consumiendo. Entonces, lo más importante es que el cliente se sienta recompensado, que sienta que a través de su consumo, el comercio lo está valorando, dándole unos puntos por aquí, unos puntos por acá. Y así, cuando ya vayan sumando esos puntos, el cliente siente que ha hecho un esfuerzo, que se lo ha ganado, que no se lo está haciendo de gratis. Y eso a todos nos gusta. No hay nadie en el mundo a que no le gusta que le regalen algo porque al final se siente como yo me lo gané. Hay otros sistemas de fidelización. Por ejemplo, están los sistemas de fidelización con base en descuentos, que en verdad malacostumbran un poco al consumidor final, porque lo que hacen es acostumbran al consumidor a únicamente venir cuando le estás ofreciendo un descuento. Que eso al final del día te ayuda a crecer en ventas, pero te impacta tu rentabilidad. Lorenz, hablemos ahora sobre, digamos, la modalidad ya de cobrar los puntos, de reclamar esa recompensa. Algunas veces veía que eran en el propio punto donde yo había consumido, pero ahora veo que también hay una tendencia a tener redes en donde no importa dónde yo compre, puedo luego tener mi premio en cualquier otra parte. Claro, Juan. Es una excelente pregunta. Creo que los sistemas de fidelización individuales lo que te ayudan es a darle visibilidad y conocimiento del usuario final a cada marca. Entonces, los programas de fidelización individuales le ayudan al comercio a entender los hábitos de compra de Juan. ¿Quién es Juan? ¿Qué compra acá? ¿Cuánto viene? ¿Si compra en descuento? ¿Si paga precio completo? Sin embargo, para el usuario final, el mayor valor viene de tener una bolsa común de puntos. Porque entonces, si tú puedes estar utilizando tus diferentes puntos para un bolsillo común y luego utilizarlos tal cual como efectivo, te estamos dando un valor al que tú puedes llegar muchísimo más rápido. Entonces, estamos dándole una liquidez a ese medio de pago que antes no existía. Y es para ti tan fácil de utilizar como el efectivo. Hablemos, Florence, en el caso de Leal, ¿cómo funciona el esquema de puntos? Porque además es en red. Leal es hoy en día la red de fidelización más grande de Colombia. Entonces, por número de marcas. Nosotros tenemos 700 marcas afiliadas. Dentro de Leal, todos los usuarios pueden encontrar 15 diferentes categorías de consumo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar a todo momento de compra del colombiano. Entonces, queremos que acumules tus puntos cuando tanqueas gasolina, cuando te cortas el pelo, cuando te tomas un café, cuando almuerzas con la familia, cuando vas al cine. Entonces, dentro de la aplicación de Leal, Leal nace para permitirle a todos los usuarios tener un solo lugar a donde ir a buscar sus puntos. Entonces, Leal se convierte en ese centralizador de programas de fidelización que ahora te permiten ya no tener muchas tarjeticas en tu billetera, muchas aplicaciones, que ahora pues el espacio de aplicaciones en el celular es muy limitado. Entonces, ahora en una sola aplicación tienes una red de comercios que estás utilizando día a día en todos los momentos de consumo. Gracias.